los ingredientes son los siguientes es pata pata de res el huesito es clave porque le da sabor es el menudo que es la pancita de la vaca entonces es un menudo este platillo es el menudo sonorense que lleva este menudo y pata ajo cebolla esto es lo que se pone a procesar y aquí está el cilantro que se pica fino con la cebolla y parte de la colita un poquito para darle colorcito y blanco un poquito de acá se le pone este se le pone el el limoncito y se le pone por supuesto chiltepines estos son los los chilitos que se dan silvestres en la sierra de sonora esto es parte de la fórmula del saborcito esto es el nixtamal se pone a procesar ya vamos a ir por partes viendo como se hay que lavar lo bien hay que jugarlo más bien jugarlo y se pone a coser esto estos estos cuatro ingredientes se ponen a coser cebolla menudo ajo y cebolla con el nixtamal cuando florea el nixtamal cuando se abre el granito es entonces hasta entonces que se le agrega la sal porque si no se amarra y se cierre a la hora de cortar esto no se debe cortar no se debe cortar demasiado fino porque porque cuando se cocina cuando se está cocinando quedan los pedazos demasiado pequeños entonces por ejemplo un pedazo así de este tamaño un pedazo de este tamaño así crudo parece como que muy grande pero no es tan grande esto viene siendo la pancita de la barbaca cuando está hirviendo se le se le quita la espuma que empieza a flotar la espuma y es otro es el segundo proceso de limpiado para que haya solamente lo que es la carnita se le da una enjuagada una buena enjuagada se enjuaga para que quede limpiecito no es así en su que tiene que apto no porque no es una ye más 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 ¡Suscríbete! Menudo Pata Cebolla Ajo Nixtamal Nixtamal Que viene siendo como... Nisito Ya cuando esta listo en el plato Se le pone a cebolla picada fina La cebolla picada Le va a dar un... Le va a dar un... Le va a dar un saborcito Si, si Tira dentro Hace un trito Un picado fino Y este... Es el... El... El bolillo El bolillo El bolillo Porque... Ya tiene maíz Entonces se acompaña con... Con bolillo... Rebanado, ¿no? ¿Eh? O sea, lo que veo ahí... Es grasita nomás Ahorita lleva dos horas... ¿Cuánto le falta? El granito... Tiene que estar... Tiene que estar floreado El granito... Ya reventó ¿Ves los granos? Los granos... Ya están tronados Como ves ese... Ese otro... Está como floreado Mira... Agarra... Agarra un... Un... Este... Una espumita... Medio café... Medio color café... Y que hay que retirársela... Esta es muy buena... Esto es como... Como para un plato... Ajá... Entonces son... Unos seis platos... Entonces aquí son como unos seis platos... Y eso es lo que le vamos a agregar de salecita... Ya... Ya... Y luego ya empezará... A... A... A salir el olorcito... Que es el olorcito... Que es el olorcito... Y vamos a ver como... 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 Como está... Y el olorcito... Empieza ya a tomar forma... No... No... Está seco... Está seco... Está seco... No es para tanto... No... No... Sí... No... Déjame decirte que sí... Está sacada en la servilleta... Sí... Es que... Es que... Allá... En el mocillo... Venden unos... Unos chiltepineros... Que es de madera muy dura... De palo fierro... Y con eso se... Se... Se machaca... Entonces... Yo no hice contacto con... Con mi dedo... Porque son... Es un picante muy bravo... Unos chilenase... En la... Una mía... Nhocados... Hire intensos y panza... Una mía... Hire intensos y panza... Hire intensos y panza... pancita y grano que presentamos con la cebolla y le agregamos cebollita picada fino y cilantro y luego le ponemos un poquitito un poquito este picante es clave un poquito de limón y aquí y aquí le ponemos entonces limoncito pero antes del limoncito vamos vamos a presentar el pan lo presentamos con un pedacito de pan y un bolillo como se conoce con un bolillo y le agregamos aquí le escribimos limoncito le agregamos limoncito este es el menudo sonorense sonorense caro mi boca este es pecado pero cerrado el pan lo presentamos con un bolillo y aquí le agregamos un poco de limoncito y ahora tenemos un poco de pancita y aquí le agregamos un poco de limoncito deailed que es una receta sencilla y si ¡Suscríbete!